Hola amigos, les mando un saludo a su amigo Charlie Silva y un abrazo. Estamos aquí en Mazamitla, aquí buscando locaciones para el próximo video. Este viernes que viene, los esperamos, el que quiera venir, aquí tiene las puertas abiertas en Mazamitla, de una canción que se llama Desde Niña. Es una canción muy bonita de mi amigo Luisa. También estamos en las redes sociales, Charlie Silva Oficial en Facebook, Charlie Silva en YouTube, y les mando un gran saludo de su amigo Charlie Silva.